La información que te voy a transmitir en este nuevo vídeo ningún youtuber te lo ha dicho con anterioridad Quédate hasta el final del vídeo porque te va a explicar datos importantes sobre el depósito de garantía y Ripple Pero en concreto este mes de noviembre Como siempre si no estás suscrito a este canal suscríbete y activa todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad Deja tu like para que te siga trayendo los mejores contenidos sobre el token de XRP Y abajo en los comentarios tu comentario con el hashtag XRP Vamos a arrancar primero con el panorama del mercado de criptomonedas La verdad que duele ver como el mercado tras haber visto en el día de ayer algo de recuperación Algunos signos de recuperación pues rápidamente se esfuma esa esperanza de recuperar el mercado Es muy temprano chicos cuando aumente el precio un poco No hay que creerse que el precio ya va a arrancar hacia los 80 o va a arrancar hacia el dólar Hay que aguantar un poco y siempre analizar el volumen El volumen es lo que hace que el precio del token pues pueda aumentar Y el volumen en general pues suele ser la combinación entre el volumen entrante y saliente Quiere decir las compras y las ventas Pero siempre hay que tratar de ver las compras que realizamos en un momento determinado Si supera la orden de venta Esa presión de compra que sea superior y por ello es lo que hace que el precio pueda aumentar En este momento pues parece ser que tenemos una presión de ventas De hecho vamos a entrar justamente en la puntuación técnica de XRP en este instante Y ahora te voy a estar dando los datos de la noticia a la cual te vamos a estar trayendo Y como te decía antes siempre contenido que no lo vas a ver en otro canal Fíjate conmigo que tenemos actualmente una puntuación mala de 18 puntos Quiere decir que estamos ahora mismo en el bearish market Estamos en un mercado bajista en este instante Y de hecho ese retraso de la aprobación del ETF de Bitcoin y de Ethereum Pues podría marcar aún más correcciones en el precio de XRP Hay que sumarle aún este factor que te voy a comentar ahora enseguida Que tiene que ver con Ripple y con el XRP lógicamente Pero lo que os acabo de comentar en un vídeo hace un rato FTX aún tendrá que saldar, tendrá que liquidar unos 100 millones de dólares en XRP ¿De acuerdo? Tenemos otra señal que tiene que ser mala, ¿vale? Para el precio de XRP porque se va a liquidar ¿Vale? Y aquí como estamos viendo en este momento El precio pues se está dirigiendo De hecho vamos a abrir mejor el gráfico de Binance Fijaros como el gráfico está respetando justamente esta línea descendente Lo cual indica que el precio, si seguimos manteniendo este mismo patrón Debería dirigirse hacia el soporte que tenemos marcado ahora mismo los 58 centavos Y en caso de ruptura no seríamos incluso hacia los 55 Hay mucha teoría de que el precio aún puede mantener esta corrección Que aún podemos ver mayores correcciones en el precio Y yo por lo menos en este instante coincido Porque el retraso de la resolución de la demanda hasta el 2024 Nos va a afectar, ¿vale? Ese retraso a mucha gente que se va a bajar del tren Porque mucha gente también ha comprado el token Como os comentaba anteriormente en estos puntos Pensando que XRP iba a tener esa resolución de la demanda ya Bueno, de hecho nosotros pensábamos lo mismo En función de las noticias que veíamos Pues tenemos esperanzas de que haya un acuerdo Al final pues no lo hubo Y claro, lo que hubo es una corrección en el precio de XRP Simplemente pues eso, ¿no? Entonces creo que a veces No solamente hay que comprar porque hay una resolución de demanda Sino hay que ver más allá Hay que ver para qué está el token Para qué está hecho Y si confiamos en el proyecto Estas correcciones, esas caídas No deberían de afectar a nuestra posición Si vamos a largo plazo Si somos realmente holders O si vamos en corto Pues estos movimientos son voluntarios para hacer trading, ¿no? Tenemos ahora mismo movimientos buenos Para que quiera ir en corto Pues que los pueda aprovechar Sin ningún tipo de problemas Es más, ahora mismo se está haciendo trading Gracias a XRP y al resto del mercado Porque tenemos volatilidad Hay fricción en los precios Entonces, la noticia que te quería traer Es justamente la que ves en pantalla Dice, ¿Ripple retendrá los 90 millones de XRP Sobrantes del desbloqueo de noviembre? Bueno, Ripple vendió unos 60 millones de XRP Te pongo en situación para que lo entiendas Por si no has estado siguiendo el hilo De todo el tránsito O el transcurso del desbloqueo Del depósito en garantía ¿Vale? De ese depósito en garantía Imaginaos que es una caja fuerte Se sacaron en uno de este mes Mil millones Los cuales 800 millones Que es el 80% Se devolvió otra vez Hacia esa caja fuerte Y quedaban 200 millones En el aire Para que lo entendáis ¿Vale? Aún quedaban fuera Entonces, de esos 200 millones Han cogido Han cogido 60 millones Y los han vendido ¿De acuerdo? Y nos quedarían Pues unos 140 millones Fijaros Dice, curiosamente Es el primer mes Desde agosto En el que Ripple Rompe un patrón observado De gastar sus XRP Desbloqueados En lotes semanales Dice, hasta el día 16 de noviembre Han pasado 10 días Desde la última venta De 60 millones De XRP 39 millones De dólares Por parte de la compañía Entonces, faltarían 140 millones Que actualmente Estarían valorados En torno A unos 91 millones De dólares ¿Esto qué significa? Que puede haber Otra liquidación más Si le sumamos A lo que hemos comentado Últimamente El evento de FTX Porque están en bancarrota Tendrán que liquidar ¿Vale? Para intentar salvar Esas deudas O pagar esas deudas Más bien Entonces, XRP En este momento Podría también Ver otro golpe En base a lo que estamos Viendo en pantalla Si al final Ripple no vende Esos tokens Que son 140 millones De XRP 91 millones De dólares Es posible Que el precio No se vea perjudicado Pero Si los vendemos Ahora que faltan Por dos semanas Para el siguiente desbloqueo El precio Si le sumamos Los eventos Que estamos viendo El retraso Del ETF de Bitcoin Y esto Lo que estamos viendo Ahora mismo No es No estoy diciendo Ni que compréis Ni que vendáis El token de XRP Simplemente Son señales O noticias Que nos pueden indicar Un poco el rumbo Del mercado Y nos pueden sugerir Una mayor corrección En el precio O alguna O una recuperación En este caso Lo que estamos viendo No es bueno Es malo en todo caso Para XRP Porque se infla Ese suministro circulante Para que lo entendáis Pero también tiene Otra contraparte Que es buena ¿Por qué digo que es buena? Porque aumentamos La capitalización de mercado Repito La capitalización de mercado Porque yo lo expliqué En otro vídeo Pero lo voy a explicar En este también Para la gente Que no lo había visto En la capitalización de mercado ¿Cómo se halla? ¿Cómo se calcula? Se multiplica A precio del token Que estamos actualmente En los 62 centavos Y se multiplica Por el suministro circulante Los 53 billones Creo que tenemos Actualmente en circulación De ahí sacamos La capitalización de mercado Entonces Si añadimos Más tokens A la circulación Aunque no aumente el precio Estamos aumentando Lo que viene siendo La capitalización de mercado Pero Pero También hay que decir otra cosa Que si aumentamos El suministro circulante El token se deprecia ¿Por qué? Porque tenemos más tokens En circulación Quiere decir Que es menos exclusivo Para que lo entendáis Entonces Todo es muy relativo La capitalización de mercado El valor del token El volumen El volumen no Porque el volumen depende Pues de la De la presión de compra O venta Que ejerzamos En un momento dado ¿No? Pero creo que lo entendáis Que en este caso Este tipo de cosas Este tipo de noticias Pues oye También nos da un poco A ver O nos da un poco De indicios De que Que quiere hacer Ripple En este caso En este caso Con estos En este caso En este caso Disculpadme por la traba Lo que quiere decir es ¿Qué quiere sacar Ripple De todo esto? ¿No? ¿Por qué está guardando Aún esos 140 millones De XRP Más de 90 millones De dólares? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Venderá todo de golpe Ahora a finales de mes? Espero que no Espero que los venda Por lo menos De forma escalonada Quiere decir Que van de poco a poco Porque si vende Todo de golpe Pues podríamos ver Cómo afecta El precio De XRP Pero es raro Es raro Porque normalmente Suelen liquidar Suele vender Todos los tokens De XRP Pero este mes En concreto Junto con el mes de agosto Pues no está siendo igual Está siendo diferente ¿Por qué? Pues no lo sabemos Y Ripple Dudo que vaya a explicar Por qué no lo está haciendo ¿Puede que al final Devuelvan esos tokens Al depósito de garantía? Puede ser Pero tampoco es bueno Bueno A corto plazo Malo el largo plazo Porque alargamos más Ese tiempo que tendrán Que estar los tokens Dentro del depósito de garantía Recuerdo que hasta El 2027 No vamos a parar De sacar tokens A la circulación Debido al depósito de garantía Recuerdo que XRP no se mina Es limitado No es ilimitado O sea no se mina No precisa El minado De ahí la eficiencia Que tiene el token De XRP Es un punto muy importante Muy bueno El limitado Pero tenemos muchos tokens En circulación Pero a cambio De no minarse Lo que han hecho es Desbloquear cada mes Una cierta cantidad De tokens En este caso Los mil millones De los cuales El 80% se devuelve Y el 20% Que son 200 millones Se devuelven a la circulación No sé si habéis seguido El hilo o no Pero creo que está explicado Y bueno Si tenéis cualquier otro Me dejéis abajo En los comentarios Y hacemos el vídeo Sin ningún tipo de problemas Como siempre digo Repito chicos Aquí en este canal La idea no es Venderos una noticia Buena Aquí no solamente Vamos a hablar Sobre buenas noticias De acuerdo La diferencia Entre otros canales Que aquí traemos Todo tipo de contenido Ya sea bueno o malo Rumores Hablamos todo tipo De contenido Sobre el token De XRP Análisis de precios Lo que preciséis Para que en este caso Estéis al día Sobre el token De XRP Y lógicamente No estamos en un mal momento Pero lo que he dicho También en otro vídeo XRP en este instante Está desarrollando Las cosas bastante bien Le hace falta tiempo Le hace falta tiempo Le hace falta también Terminar con la demanda Que es lo más importante Pero para terminar La demanda Para finalizar Cerrar esa disputa Aún falta tiempo Entonces el tiempo Es clave Tiempo al tiempo Así que nada chicos Espero hasta el vídeo Si os ha gustado Dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo